A mi linda Nicaragua en donde nos casaremos A mi linda Nicaragua en donde nos casaremos Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Nicaragua 1 al descubierto El día de hoy les presentaremos San Marcos Un pueblito olvidado en el norte de Nicaragua San Marcos está ubicado entre Zacaclí, La Concordia Y San Rafael del Norte Es parte del departamento de Ginoteca Pero muy cerca de este día, escasamente unos 28 a 30 kilómetros Así que hoy decidimos ir a visitar este pueblito Un pueblito de unas 500 casas más o menos Un pueblito muy devoto, muy católico Este pueblito muy poco conocen este pueblito Ya que para mi estaba perdido, lo conocí hace unos cuantos años Así que queremos también decirles que nuestro amigo Avi Quien pasó ahí, se robó la iniciativa Entrevistando a las personas de San Marcos Ya que iba con una alegría Que dijo, bueno yo voy a preguntar como este pueblito Así que hoy nuestro amigo Avi Se robó el show Así que vamos a dar un recorrido Por todo el pueblo Antes que nada quiero agradecerle a Jennifer Blandón Gutiérrez Por habernos atendido en su casa Y mostrarnos el pueblito, verdad Así que también por habernos mostrado unas fotos Fotos de iglesia antes y después Y fotos de las procesiones Que han ido en San Marcos Así que vamos a ver, a escuchar a Avi A ver que nos cuenta Adelante ¿Cómo lees por qué? Enrique Estalán ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Es un plumeo, pero no me lo hagan a nada Ay, no me lo hagan a nada ¿Está nada? Está buena la Andamos tomando videos, haciendo preguntas a la gente, como esta la gente A ver como va aqui, si esta bonito mas o menos A ver como miran el Pablito Hay grandes este Pablito Si, como unas... Como ponían estas calitas allá Como llama la iglesia? San Marte Evangelista San Marte Evangelista Si no, 25 años Ya, ya no Unido Éxito Es que, como un video aquí Te voy a elegir 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 Se me ha elegir Quien no es, la voy a elegir Pero hoy no, voy a irnos Cuidado, no quedes inquirado Está bueno No quedes Está bueno, con una duda Y aquí en el pueblo No hay nada No hay pandillas No hay pandillas Ven a Pero no tienen En cuanto a las patas Van a los atras Están en un tanto Pero no hay entonces No tener que irnos No tener que irnos No tener que irnos Un poco roma Es el único Que debe ser Amén Somos El único Un secreto ¡Suscríbete! A él le llamo ¿Cómo está? ¿No? ¿No es bien? Está bueno Entonces, mire, entonces andamos a ir grabando videos para ver a otro lado para ver a un canal como el Zoom Si usted nos mire el video ahí nomás, le gusta que todos están ahí, todos están ahí, todos están ahí, ya Entonces, andamos a ir grabando videos para ver a otro lado, ya Entonces, andamos ahí, los otros ahí, andamos ahí, un poco como su disco, así pero, y un poco, ya van la olorito Si台 está, vamos a ir grabando, e Cause Head pare 하는데 nada más bien Todos los productos trabajamos, siempre estão lancos El restaurante de ahí está justo en nosotros Entonces aquí ya estamos en el centro, el pueblo de San Mar Íbamos subiendo hasta el lado Íbamos al lado, esto ¿Quién llego a vi? ¿Cómo están los frijolitos? ¿Están buenos? ¿Están mal ricos? Cayeron varios frijolitos ¿Pueden ir ahí? 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 Un poquito ¿Para el gasto por lo menos? La fuerza nos van apagando ahí ¿Pueden ir ahí? ¿Pueden ir ahí? No, no hay frijol ¡Genial! Tal vez el 20% de lo que había Ya, 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 ya ¿Pueden ir ahí? 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 No, no hay nada Pero... Pero... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el otro horno que dice, ¿cuál es? Este es el horno, pero este horno es igual también, de leña. Sí, pero lo único que es que él se le mete la leña aquí, mire. Ah, es que más diferente. Ajá. Es que este casi no lo uso. Ah, sí. El que uso más es el grande por el motivo de que este solo le meten dos casuelas. Entonces, estos son los hornos que se han utilizado todo el tiempo, ¿verdad? Sí, puede ser el que utilizo más yo que este. Sí, porque ahora existen unos hornos que traen sople. Ah. Sí, sí, hay unos hornos que son los que lo usan. No, no, no. Es que es el diablo, ¿no? Sí, sí. Ah, es que verga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahora aquí subimos hasta un cerro para ver una vista panorámica de los cerros y el pueblito, que se ve hasta allá al fondo ahí podemos ver el verdor de los cerros ahora vamos a pasar a mostrarle fotos que nos proporcionaron así que ahí tenemos al padre de la iglesia San Marco, esa es la iglesia anteriormente y esta es la iglesia hoy en día un gran cambio, ahí podemos ver la procesión debe ser del domingo de ramo, ahí está la iglesia ahí tenemos las carrozas celebrando el santo patrono ahí está la iglesia nuevamente muy decorada, muy colorida así de que también vamos a ahí está la mayoría del pueblo de San Marco ahí están los desfiles y ahorita vamos a presentar y también ahí tenemos en este pueblito unas bellas damas ahí tenemos saludito a Marisa también tenemos a Georgina y por último tenemos a Betania así de que pueblito muy bonito ahora vamos a irnos al río este río supuestamente le dicen el río de Zacaclí pero viendo el mapa le llaman el río viejo ahí comienza así que vamos a ver como podes ver ahorita está yendo el río ahorita tiene bastante agua el río de Zacaclí por la lluvia le vamos a enfocar aquí estamos enfocando lo que es el lado de arriba después te vamos a enfocar el lado de abajo pueden ver que la lluvia ha hecho de que el río tenga bastante agua ver las corrientes y vamos a aprovechar para pegar un baño bueno este es el río que va dicen que este río va a salir hasta Ginoteca vamos a poder ver aquí estamos tomando desde arriba del puente de Zacaclí ahí tenemos a Abby un poco afligido se le agarró la tarde ahí podemos ver el río como la gente disfruta bañar en las pozas y esperamos que se mantenga el agua para que la gente llegue a nadar ahí podemos morir el puente hasta donde llegó la última crecida del río verdad entonces espero les haya gustado el video próximamente vamos a llevarnos a Abby a la cueva del duende allá en por la garnacha así es de que estén pendientes de otro video vamos a llevar a Abby cuando grabar verdad ya que él nos ha dicho que él quiere salir que él quiere andar con nosotros andar grabando andar hablando entonces decidimos verdad invitarlos siempre que salgamos a hacer nuestro video así es de que espero les haya gustado un saludito a todos los habitantes de San Marco porque se portaron al 100 dándonos la entrevista informándonos acerca de de su pueblito así es de que muchas gracias gracias y fuimos nos